Colombianos empleados del Banco Interamericano de Desarrollo aportaron 11 mil dólares a la Universidad de Magdalena para la implementación del programa integrador que se adelanta en beneficio de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para nosotros este es un tema supremamente relevante porque como Banco de Desarrollo lo que queremos es llevar oportunidades a quienes más lo necesitan, a comunidades vulnerables, a comunidades que están viviendo los impactos del cambio climático, que tienen dificultades de salud. Nos interesó mucho este proyecto porque fuera de trabajar en temas educativos estamos llevando tecnología de primer mundo para conectarlos y le van a permitir a estas comunidades mejorar su calidad de vida e integrarse más a otras comunidades. Por eso nos pareció algo supremamente relevante con lo que es la agenda de nuestro trabajo en el banco y nos parece que será un ejemplo para muchas comunidades alrededor de Latinoamérica y el Caribe. Queremos agradecer a los empleados de Colombia en el BIP que este aporte de 11 mil dólares nos va a permitir garantizar la conectividad por dos, tres años, satelitales, un espacio conjunto que se está haciendo con el aporte de otras instituciones y que hace parte de esa estrategia de la Universidad de hacer presencia en los territorios. Ya tenemos varias sedes digitales en varias zonas rurales de la Sierra Nevada, empezamos con la comunidad COGI. Gracias siempre al espíritu solidario, al aporte y al trabajo conjunto entre la Universidad y otros actores. Así que esperamos que esto también sea un impulso para que otras entidades públicas y privadas se vinculen a una iniciativa de esta naturaleza. Conversando con el rector Pablo Vera, nos explicó este programa que tiene en la sierra para conectar a las comunidades indígenas con la universidad, para darles mejores servicios a ellos. Entonces le dijimos que casualmente estábamos en el proceso ya de anunciar nuestro aporte que hacemos todos los años los colombianos en el BIP y quisimos que fuera con la Universidad de Magdalena para las comunidades indígenas, sobre todo para mandar este mensaje de la relevancia y la importancia de la educación en la pospandemia, la importancia de la educación virtual como herramienta para cerrar brechas. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.